¿Qué es la cirugía de Valladolid? Ha de ser muy auténtico, pero es mucho más abierto y gusta de enseñar lo suyo al que viene de fuera. Yo recomendaría Valladolid como un buen destino antiestrés. Es una ciudad tranquila, el tráfico es muy leve, no está contaminada, tiene muchas zonas peatonales, no es ruidosa y tiene una oferta tremenda para tranquilizar a la gente y al estrés. La gente que viene se sorprende. Valladolid te llega al corazón. Valladolid engancha. ¡Gracias! ¡Gracias!